Ya vendí mi burro moro Le compré un trajecito a Lola Pa' que es lo que debía Le compré un trajecito a Lola Mi burrita se quedó llorando Quedó sola ya en su potrero Mi burrita se quedó llorando Quedó sola ya en su potrero Pa' que es lo que debía Le compré un trajecito a Lola Pa' que es lo que debía Le compré un trajecito a Lola Pa' que es lo que debía Ya vendí mi burro moro Allá en el valle de la pradera Ya vendí mi burro moro Allá en el valle de la pradera Pa' que es lo que debía Si señor como no Le compré un trajecito a Lola Está bien como no Pa' que es lo que debía Si señor como no Le compré un trajecito a Lola Pa' que es lo que debía